Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil En este vídeo vamos a calcular el siguiente límite Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x entre x Lo primero que tenemos que hacer es sustituir este valor en cada una de las x Aquí tendríamos coseno de 0, coseno de 0 vale 1, entonces tenemos 1 menos 1 igual a 0 y acá también tenemos 0, o sea nos va a quedar 0 sobre 0 Esa sustitución no la hago porque de todas formas no es muy importante, aquí ya como les digo vamos a llegar a 0 sobre 0 Así que vamos a tener que hacer otros procedimientos Cuando nosotros tengamos un límite trigonométrico que nos quede con la forma indeterminada 0 sobre 0 Tendremos que usar esta fórmula, límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x es igual a 1 Entonces tenemos que transformar esta expresión de tal manera que lleguemos a una expresión Que tenga al seno de x, aquí nosotros tenemos al coseno de x y ese no nos va a servir de mucho Necesitamos tener seno Para tener al seno de x lo que vamos a hacer es utilizar esta identidad trigonométrica Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1 Pero aquí nosotros no tenemos un coseno cuadrado como aparece en la fórmula Si tuviéramos un coseno cuadrado tendríamos 1 menos coseno cuadrado igual a seno cuadrado de x Si pasamos este que está sumando restando al otro lado Entonces tenemos que llegar a esa expresión a una expresión del tipo 1 menos coseno cuadrado Eso ya es más fácil de hacer Multiplicamos en la parte de arriba y en la parte de abajo por el conjugado de 1 menos coseno de x Es decir ponemos 1 más coseno de x Ahora si nos fijamos en este binomio y este binomio son binomios conjugados Ya que aparecen los mismos términos pero aquí uno con signo menos y aquí uno con signo más Así que esto ya es muy sencillo de realizar Vamos a tener 1 por 1 es igual a 1 Menos por más es menos y coseno por coseno queda menos coseno cuadrado de x Eso se realiza así porque estos son binomios conjugados y cuando tenemos binomios conjugados Es nada más el primero por el primero y el segundo por el segundo En la parte de abajo vamos a dejarlo así No es necesario hacer la multiplicación Ponemos x por 1 más coseno de x No es necesario realizar el producto Podríamos hacerlo, no importa, pero no es necesario Y ahora lo que sigue es lo que les dije ahorita Este coseno cuadrado de x que está aquí sumando Pasarlo restando Y vamos a tener entonces que el seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x Esta parte es lo que aparece aquí arriba Así que en lugar de poner 1 menos coseno cuadrado pondremos seno cuadrado Y nos va a quedar entonces así Ya tenemos lo que queríamos, tenemos un seno de x Pero en realidad ese seno está al cuadrado Y todavía no tenemos algo muy claro así como seno de x entre x Porque también está esta otra parte de aquí que está estorbando Pero esto ya es muy fácil de realizar Podemos separar esta fracción de la siguiente manera El seno cuadrado de x se puede poner como seno de x por seno de x Es lo mismo, como está al cuadrado quiere decir que se multiplica por sí mismo Por un lado dejamos a la x y por otro lado dejamos a uno más coseno de x Y entonces convertimos esta fracción en un producto de dos fracciones Esta primera fracción de aquí es la que sale de esta fórmula Aquí ya podemos usar esa fórmula Y en esta otra expresión de aquí Lo que bastará será sustituir el valor del límite O sea, en lugar de x poner un cero Y veremos que ya no nos queda la forma indeterminada de cero sobre cero Entonces vamos a hacerlo Esta parte dijimos que vale uno Así que ponemos uno por Y aquí sustituimos en lugar de la x ponemos cero Así que queda seno de cero entre uno más coseno de cero Y aquí hay que recordar estos valores El seno de cero es igual a cero Y el coseno de cero es igual a uno Así que tendremos lo siguiente Uno por cero entre uno más uno Ahora si nos fijamos aquí Tendremos cero entre dos Cero entre dos es cero Y uno por cero queda cero Así que este límite vale cero Ese es el resultado Ahora les propongo que ustedes intenten realizar el siguiente límite Límite cuando x tiende a cero De tangente de x entre x Si sustituimos el valor de x como cero Tendremos tangente de cero Que vale cero Y en la parte de abajo también tendremos cero Así que es un límite trigonométrico Cero sobre cero Por lo que hay que usar la fórmula de seno de x entre x Pero aquí tenemos una tangente Para convertirla a seno Que es lo que nosotros queremos Vamos a usar esta fórmula de trigonometría La tangente de x es igual a seno de x entre coseno de x Entonces intenten ustedes realizarlo Es un límite muy sencillo de hacer Y en el próximo video les muestro el procedimiento completo Para que ustedes verifiquen sus resultados Si les gustó este video den like y comenten cualquier duda o sugerencia que tengan Y no olviden suscribirse a mi canal para recibir más videos como este